Muy buenas noches con todos ustedes, mi nombre es Lucho, más conocido como el metalero Micio y bueno hoy día hay otro concierto más en lo que es la legendaria banda de crossover DRI justamente en lo que es el Yelf Bar aquí ubicado en la Plaza San Martín como ustedes pueden ver la Plaza San Martín está rodeada de policías y bueno pero ya las cosas se han ido calmando y vamos a entrar a ver el concierto ya se me ha hecho tarde espero mucho por el día así que comenzamos So keep your head on your shoulders now we ain't out in movies Hello Kurt Brecht here vocalist of DRI better known as the dirty rotten imbeciles We're coming very soon to South America We'll see you in March in Colombia, Peru, Chile, Argentina, Uruguay and Brazil We'll see you there in the pit What is that? There won a pit Don't fall, no put them right Don't fall, just fall You need to be scared Let alaim Don't fall Can't take them ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡SEQUÉ, ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salud! ¡Ranquiam! ¡Pillage! ¡Solicito! ¡It's called Manifest Destiny! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Liarán! ¡Larán!